Hola, ¿cómo estáis? Miren, miren porque en esta ocasión os voy a enseñar desde la base, pues esto es un aloe. Fijaos, es un aloe bastante grande. Miren, estas son las hojas, que son, como veis aquí, como bastante grandes. Esto es la roseta, aquí está, y ahora la flor está muy arriba, porque florece ahora también en el mes de diciembre. Aquí tenéis, es como una rama, como más de un metro, con varias ramas secundarias, y las flores son naranjas. Se parecen mucho a la flor del aloe arborece, por lo tanto, yo creo que es un híbrido. Pero miren, fijaos, es de crecimiento muy rápido. ¿Veis? Tengo algunos ejemplares, porque produce semillas. Y nada, quería ver y compartir con vosotros, pues esto, esta maravilla, que florece también en el mes de diciembre. Ya veis, un pedazo de aloe.